¡OJO! Super Mario Land 2 me ha contestado, le ofrecí 1.500 euros Por el game Mario Land 2 precintado de serie classics 1.500, nada menos Lo tiene a 4.000 Demasiado No, nada, no os miento, eh No os miento para nada No os miento Buenas, admites ofertas Buenas, sí Estaba pensando en algo sobre los 1.000 No sé qué te parecería esa oferta Nada, tampoco, tampoco no Tampoco no, eh Tampoco no Tampoco A ver, de repetirlo tantas veces no se significa tampoco o tampoco De poco dinero, eh Porque es que no tiene sentido, eh Tras ofrecerle 1.000 pavos, pero bueno Tampoco no Seguramente lo ponga en subasta ¡Ja, ja, ja! Y te vas a joder, en subasta te lo van a comprar por 3.000 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por 3.000! ¡3.000! Seguramente lo ponga en subasta Gracias de todas formas Gracias a ti ¡Bif! ¡Buf! Y en cuanto dirías que sí Y en cuanto dirías que sí Le he dicho yo 1.500 Y me dice Hola Le tuve que insistir, eh Para que me contestase Tengo que mirarlo con mi pareja Y lo miró Me respondió Me dijo algo Ya te diré Esperando aquí Vale, un abrazo No ha dicho nada Nunca me dirá nada No ha dicho nada Ojito Que ha pasado un día Me ha hecho ghosting Ghosting Eh 300 años después Eh Vale No me has dicho nada Vale No me has dicho nada Le voy a preguntar ¿Dónde vas a subastarlo? Me está haciendo ghosting Se fue a la arboleda Voló de mí Yo volé de ella ¡Ojo que he visto el mensaje! ¡Ojo que he visto el mensaje! Perdona que se me pasó Ojo que no he visto el mensaje Quiero subasta Quiero subasta ¿Dónde se va a subastar? Pues estoy entre dos páginas Pero si quieres Cuando esté la subasta Te aviso Vale, genial Y por 1.500 Nada Lo siento Vamos a ponernos en un supuesto Vale Y si termina Por debajo De 1.500 La subasta Pues no lo vendo Hay que tocarse los huevos Hay que tocarse los huevos Eso ni ve Y no está No está permitido A ver A ver Te soy sincero No creo que llegue Ni de broma Ni de broma A 1.500 Y de hecho No creo que llegue Ni de broma A 1.500 Me ha bloqueado Viene bloqueo Si sé Me ha bloqueado Me bloqueo Me bloqueo Me bloqueo Me bloqueo Me bloqueo Que maja O sea O sea Que vale 4.000 Ofrezco ahí 1.500 Por brasas Bueno Brasas tampoco Ofrezco 1.500 Que era la oferta No se la va a hacer nadie Vamos Ni de puta broma Mucho me tengo que Mucho me tengo que Que equivocar Mucho me tengo que equivocar Para que alguien le ofrezca 1.500 euros Sudó De la mejor oferta Que va a tener Nunca jamás Por ese juego Y va a terminar Más barato De 1.500 O se lo va a comer Directamente ¿Vale? ¿Eh? Y además Con toda la cara Con toda la cara Dice que lo Bueno Si no Llega 1.500 No lo vendo Eso No está permitido En Ebay Hacer eso Sacarlo de la Tienes que Te comes la comisión Y todo Te hacen pagar la comisión En Ebay Y en Wallapop No hay subastas Si hay subastas Ya he puesto yo La oferta más alta 1.500 1.500 Punto 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 Puede poner precio mínimo Pero eso no llega nunca 1.500 Tío Ya van dos que rechazan 1.000 pavos Es que mirad Como está el tema Es que Virtua No compras Pero joder Como quieres que compre Si estoy ofreciendo Auténticas barbaridades Estoy ofreciendo Auténticas barbaridades Joder Es que 1.500 Por este título Es una barbaridad Y 1.000 euros Por la Super Nintendo Está más que bien pagado Más que bien pagado Tío Es que es imposible comprar A uno ofreciendo barbaridades Es que es una cosa Que tiene tela Es que tiene tela Que lo vendan a 1.500 Es que es una barbaridad 1.500 está muy bien Por un Classic Muy bien Está muy bien pagado Está muy bien Siendo el Classic Precintado Yo entiendo que está precintado Y tal Pero está bien pagado Está bien Es una buena oferta Piensa positivo Un problema menos en casa Ahorras 1.500 Pues sí Pero lo que flipas Es que vamos Ni pagando aquí Ni con una carretilla Llena de billetes De 500 euros Y tirando paladas Ahí en Wallapop Compras nada A la gente Se le está yendo La jodida cabeza Efectivamente Docobo Tío Es que no tiene El más mínimo sentido 1.500 pavos Por esta unidad Tío No tiene más mínimo sentido Tío Yo no creo que haya nadie Que le haya ofrecido más Y además te bloquean Le ofreces 1.500 euros Que es la oferta Más alta Que ha tenido Y te bloquea Es que es terrible Es que es terrible Es terrible Es una cosa Es una cosa De auténtica locura Es que si se lo cuentas A alguien Y no se lo cree Siempre habla Que compras barato Y estás haciendo Ofertases Y nadie te escucha Pasan de mí Y me bloquean Ofrezco 1.500 euros Por un artículo Y me bloquean No tiene el más mínimo sentido Joder Esto no tiene sentido Tío Te ha bloqueado Porque alguien le ha dicho Que eres tú Efectivamente Pero da igual Que sea yo Lo ofreciste menos de la mitad O sea Que yo pongo un juego Que vale 500 Lo pongo a 50.000 Y si me ofrecen Menos de 25.000 Es que estoy Estoy ofreciendo Están ofreciendo Menos de la mitad Y es una falta de respeto Venga hombre Que eso no es así Eso no es así Eso no es así Me ofende Y me pongo azul O sea que un juego Que vale 500 Lo pones a 50.000 Y si te ofrecen Menos de 25.000 Es falta de respeto Ya Ya tío Es que no tiene sentido Tío No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Y que el portero Discúlpate Si no te vas de baneado Y que el portero Toma de la matrícula Y que el portero 14 Como no te disculpes Te vas baneado Vale Te vas baneado Te vas baneado Porque ya no Eso ya no Ya baneo directamente Tengo la mano caliente Baneado permaban Vale Permaban Permaban Vale Al Iker Iker Casillas 74 Vale Ya no se ni como se llama Vale Pues ya está Perfecto Ahí está Muy bien Muy bien Primero de la tarde Llevamos unos días Si tal Para mí Para mí cuánto vale Ese juego A ver Yo he ofrecido 1500 Pero Así como te digo Que he ofrecido 1500 Te digo Que está muy bien pagado Que está muy bien pagado Que es que yo lo compro Por 1500 Y me llaman Las de Dios Pero si ofrezco 1500 Y la gente no quiere Es que intento engañarles Ya No Es que no tiene sentido No tiene sentido 1500 Por favor Es que igual es que soy yo tonto Paul Paul 1500 Te has pasado 1500 1500 Gran oferta Gran oferta Poco 1, 2, 3 Ya votamos Está la encuesta ahí en marcha 1, 2, 3 No vale ni 1000 1500 Para mí es una oferta Muy buena Bueno Ya salieron ahí Los trolls Ya salieron ahí los trolls Vale Ya empiezan ya siempre Los primeros los trolls Ahí tira que te pitira Vamos Es que no tiene sentido Es troleada épica Su precio es 600 A ver 600 igual te digo que Que está bien Es buena compra 600 es buena compra Pero joder 1500 Tío 1500 he dado Cuidado Eso no vale ni 500 Bueno A ver 500 yo creo que sí Que los vale Perfectamente Yo creo que los vale Yo creo que los vale Spine no me troll Solo salseo Gracias tío Un abrazo Demasiado Bueno Gran oferta 1500 Hombre estáis conmigo El 70% Joder El 70% Estáis conmigo Es que es Abrumadora mayoría Abrumadora mayoría Por 500 lo compro Sí Bueno por 1000 Ofecí 1500 Vale Ofecí 1500 Vale Pero que llama el juego No no Es que el juego El juego está guay Es un sub Mira ya gran oferta Hay inmensa mayoría Punto Punto Besitos pa' África